Mi cumpleaños Maldita de tu amor perfumada Quiero los besos de tus labios Si no, no quiero nada Recuérdame Recuérdame Y eso Feliz cumpleaños mi hermano Luchito para bajar Con mis sueños Que nunca me mande tu cariño Recuérdame Recuérdame Que nunca me mande tus besos Recuérdame Y llegó Chobi Chobi Menatuco Recién carajo Nunca me mande tu cariño Recuérdame Recuérdame Que nunca me mande tus besos Recuérdame Y seguió, 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 señores Y aquí va a saber todos ustedes, señores Y sigue elegante Solo para gente elegante Solo para los compañeros Gracias Gracias, que agradezco por quererme Por quererme y protegerme Y ayudarme Y ayudarme con tu amor Adiós 15 Quiero Que perdures en mi vida Que perdures en mi vida Como la dicha eterna De encontrar De encontrar siempre contigo Que siempre te querré Por cubriendo mi tristeza Por llorarte con mis triunfos Gracias, gracias, mi amor Gracias, 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 mi amor Gracias, gracias, mi amor Gracias, gracias, mi amor Chobi 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 Para el amor de mi vida Para Eva María Largo Fernández Como Chocarillo Mi linda viejita Mi linda viejita Y un bebé Gabriela Grisana Salve para... Choconio Para mi papi ¿Para quién? Marquito Marchan Tu papi, tu churro, tu miguito, tu rey Y ahora, señores Ay, ahora, ahora Yo no sé Para el cumpleaño De usted Carvajal Vamos, vamos, vamos Vamos, Chobi Buenas, chamocas Amigos, Anthony Cantito Señor Ay, con esta canción la conocía Con esta canción la conocía Rechita Caravajal ¿Cuál? Ah, no, no Entonces, ¿cuánto, señor? Hay una chica que yo quiero ver Me sigue, me sigue, sin descansar La puerta está por dar Y me hacemos amor Vendré Esa noche partirá ¿Se acuerdan? Vendré Esa noche partirá Dicen que me ama y no puede ser Me sigue, me sigue, sin descansar No puedo soportar La paz y el amor Vendré Esa noche partirá Vendré Esa noche partirá Feliz cumpleaños Luchito Caravajal No, Gustavo Esa noche miré 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 Que bailé lucho Que bailé lucho Ay, chico Que bailé luchera change champions Ey, que baili luchera Despacito, despacito Esa noche me sigue, pasito Que bailé luchera Despacito, despacito Que bailé luchera Ahora pasamos, ahora pasamos Pasamos, ma querida Y ahí ya está, señores Este es el tremendo vacilón A los 15 pensiones ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De Pamela? Pamela Como todos los domingos y los sábados Ahí ya está, señores